Aquí tengo a mi amigo Víctor Carpio ¿Qué voy a hacer sonriendo? Contame Víctor, porque la carne y la comida no sabe igual ¿Por los químicos o por las bacterias? ¿Será por las bacterias del Salvador? Contame, ¿y esa camisa a quién se la compraste? Esta se la compré a un camarada del Salvador, al Pelón 503 también ¿Y ya estás listo para el martes? Claro, tengo mis entradas para ir a ver a las selectas ¿Pierda o gane? Pierdo o gane, 100% salvadoreño ¿Qué le vas a decir a todos los paisanos salvadoreños que van a ver este video? Pues que allá los esperamos y que vayan y apoyen a las selectas también Y que si pueden llevar su asador, ¿verdad? Que lleven su asador y ahí en el parking nos hacemos la carne Ok, aquí estamos, ¿en qué ciudad estamos acá? La ciudad de Pander, California Bueno, vamos a venir en otra oportunidad a ver la nieve, ¿verdad? Ya en diciembre, noviembre, diciembre, enero puedes venir a ver la nieve aquí Miren, para darle deleite No es igual que allá, que allá hasta las moscas están ahí desde aderezo Más de alguna anda por aquí Sí, pero son diferentes, hasta las moscas son diferentes las de a cabo Hasta pican No pican Aquí pican las moscas Allá lo que te comen son los zancudos Los zancudos Bueno, gracias hoy por invitarme Aquí tenemos también a... Mande un saludo a su gente de allá de Quesalte A que los quiero mucho y que ya voy a estar muy pronto allá con ellos Vienen allá para las fiestas patronales, ¿verdad? Eso, así es Ya en diciembre estamos Ya estamos allá Ya para diciembre Ya para diciembre Ay, primero, adiós, adiós, primero Vaya, pero aquí ustedes pueden ver el cielo un poquito más despejado Los odiones salen más Menos smog Ay, qué rápido Ah, pues esto es, esto es tronando y lloviendo Al chas, chas Así es, como decimos allá, tronando y lloviendo Cayendo el muerto y soltando el llanto Así es Y aquí quemándonos un poco también